Yo canto con todo nuestro corazón, yo tengo un Dios muy grande, maravilloso Señor, aleluya Señor Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso Señor, aleluya Señor, aleluya Señor Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso Señor Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso Señor, aleluya Señor Traemos sacrificio y alabanza, alabanza Traemos sacrificio y alabanza, alabanza Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso Señor Quiero que es felicidad El Evangelio es poder de Dios, sí, 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 es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios, sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios, sí, sí Sí, es poder de Dios, sí, es poder de Dios, sí, es poder de Dios Tiene poder de Dios, sí, es poder de Dios, sí, es poder de Dios Sí, 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 es poder de Dios, sí, sí, es poder de Dios Si solo tú, sí, es poder de Dios, sí, es poder de Dios, discourte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Sigan la bienvenida ayer allá! ¡Oyazo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Racina! ¡Racina! ¡Ya va, ya va, ya va, ya va ¡Así, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Sí, 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 sí. Yo me lo recibo Yo me lo recibo Recibo la voz 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 Tranqueros Recibo la voz Recibo la voz Recibo la voz